Salió el sol, la voy a poner a secar Creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevara la tarea Cuando te despega la tarea Venga Venga, salió el sol, la voy a poner a secar Creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevara la tarea Cuando te despega la tarea Venga, salió el sol, la voy a poner a secar Creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevara la tarea Cuando te despega la tarea Venga 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 ¡Gracias!